La descarga con Mussi, la pide Beluche otra vez, llega Angeleri, proyectado como lateral, juega para el Chini Ávila, el centro de Ávila... ¡Gol! 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 ¡Arriba! ¡Arriba el ciclón de Bodero! ¡El cabezazo del autista Merlini abajo! ¡Salió como un misil por el campo! ¡Y San Lorenzo está arriba otra vez! ¡Escolta de boca! ¡Centro! ¡Perfecto! ¡Cabezazo de Merlini! ¡Gana San Lorenzo 3 a 2! ¡Otra vez los pibes de San Lorenzo! ¡Centro de Ávila! ¡Gol de Merlini! ¡Dos goles de Merlini! Floja la verdad parece la respuesta del arquero más allá del detalle del cual les habla Hernán de la rapidez con la que sale la pelota después del pique en un campo mojado ¡Gol!